Esa es la canción que decíamos hoy para el Pacha, dedicado a nuestra producción. Chilanga Banda se llama la canción con CH. Suena bien, ¿eh? Suena bien. Tiene ritmo, tiene ritmo. Bien, bueno, venimos hablando de la situación de Venezuela, de la respuesta de Tabaré Vázquez a las acusaciones de Maduro, que pidió que pruebe o que retracte ese trabajo en conjunto con Estados Unidos para atacar a Venezuela, respaldó al canciller Nino Boa. Y de esto estamos hablando con el diputado del MPP, Alejandro Pacha Sánchez. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Bien, bien, bien. Vean, todo empezó a un tono de humor porque uno de los gráficos de Ramiro, nuestro productor, decía, ¿qué Pacha en Venezuela? Lo vi, lo vi, lo vi. ¿Lo vi temprano? Me lo mandaron bien tempranito en un mensaje de WhatsApp. Muy bien. Bueno, ¿qué te pareció la respuesta de Tabaré Vázquez y el apoyo al canciller? Bien, hay tres cosas, me parece. Yo respaldo lo que ha hecho Tabaré Vázquez en este caso. Primero porque el Uruguay es un país serio, es un país soberano y es un país que no le hacen los mandados a nadie. Y por tanto, las declaraciones de Maduro fueron pasadas de tono para con el Uruguay. No ayudan declaraciones de ese tipo de mandatarios. Donde lo tenemos que tratar de generar son las condiciones para que haya un nivel de buen relacionamiento entre los países de América Latina. ¿Ayuda para la interna? Digo, para distraer un poco la situación para ellos, culpar al resto de los países. No sé, bueno, puede ser. Yo lo que creo es que en Venezuela hay un problema, hay una crisis política y una crisis económica muy grande. Y hay muchos intereses que se están jugando allí, ¿verdad? Venezuela es una de las reservas mundiales más grandes de petróleo del mundo. Y si nosotros miramos el mundo donde hay petróleo, siempre hay conflicto y siempre hay problemas, ¿no? Y la OTAN siempre está dispuesta a llevar la democracia a los lugares donde hay petróleo. Y lo que ha sucedido cada vez que la OTAN... Lo que es raro es que haya problemas económicos de este tipo en lugares donde hay petróleo, ¿no? Bueno, pero el problema es que la economía venezolana es una economía rentista del petróleo. Y el petróleo cayó casi a 20 dólares, ahora está recuperando en 40. Y eso implica que el 99% de lo que se consume en Venezuela se importa. 99%. Todo en Venezuela gira alrededor del petróleo. Entonces si caen los precios internacionales del petróleo, bueno, se desfinancia el país. Y eso tiene que ver responsabilidades con el gobierno, que no ha hecho cambios estructurales, ¿verdad? Pero lo que hay además en Venezuela... Y que se lo vende a Estados Unidos. Sí, sí, porque en los negocios... No hay ideología. Chávez y Bush se insultaban bastante, pero después sabían que se tenían que vender mutuamente. Sí, sí, por eso. Entonces, lo que digo con esto es... A ver, hay tres cosas que hay que proteger, me parece, desde una visión latinoamericanista, ¿no? La primera es que ningún país de la OTAN se quiera meter a traer la democracia a América Latina. Ese es el primer elemento, porque cuando vienen no traen democracia. Miremos lo que pasa ahora, que se ha transformado... Europa tiene una crisis brutal humanitaria, ¿y se debe a qué? Se debe a que el Mediterráneo se transformó en un foso común, porque fueron a llevar democracia, porque decían que Gaddafi no era democrático, fueron a entrar en Siria, entraron en Dolores, y hoy la gente se ahoga y se tira al agua porque no puede vivir en esos países, después de la democracia supuesta que llegó la OTAN. Entonces, primero, no a la intervención. Por tanto, hay que proteger de que nadie intervenga en Venezuela, ninguna potencia extranjera. El otro elemento a defender cuál es la democracia. Y en Venezuela está teniendo problemas la democracia. En Venezuela hay que convocar a elecciones. ¿Fue un intento de golpe, ¿está vos? Yo creo que fue una situación en donde el poder judicial... En Venezuela hay cinco poderes, ¿no? Su constitución es su constitución y tiene su lógica de funcionamiento. Si lo miramos con los lentes uruguayos va a ser difícil que entendamos lo que pasa en Venezuela. De esos cinco poderes, en este caso el poder judicial, se atribuyó potestades que no son de él. Quiso eliminar la asamblea, ¿no? Que es en definitiva el poder legislativo. Y eso nosotros no lo toleramos, ¿no? O sea, fue un quiebre institucional, ¿verdad? Y creo que lo que terminó pasando en Venezuela fue que se tuvo que convocar a partir de que salió la fiscal, una fiscal además que salió con un buen informe diciendo que lo que había hecho el Tribunal Supremo de Justicia era inconstitucional. ¿Verdad? Una fiscal que es chavista, ¿no? Sí, sí. Eso permitió que se convocara al Consejo de Defensa Nacional, que es lo que establece la Constitución de la República de Venezuela. Cuando hay diferéndum entre dos poderes, se tiene que convocar a ese consejo. Y ese es el consejo el que ordena, ¿verdad? Dar marcha atrás a la decisión del tribunal. No, una marcha atrás. La primera, el primer comunicado de la Cancillería venezolana, después de la actuación del Tribunal Supremo, era de que no estaba pasando nada en Venezuela, de que la información que estaba repercutiendo en el mundo era inadecuada, que no había rompimiento del orden institucional. Es decir, primero el Poder Ejecutivo se paró de una manera y después claramente modificó su posición, ¿no? Está bien. Yo he criticado las cosas que creo que están mal en Venezuela, tanto sea del Poder Ejecutivo venezolano como de la oposición venezolana, ¿no? Porque, digamos, la oposición también llamó a que el Ejército se entrometiera en estos asuntos, ¿no? Hubo un comunicado público el mismo día de la mesa de la Unidad Democrática que convocaba a las Fuerzas Armadas a participar de este proceso, ¿no? Y le decía que no se quedaran indiferentes y que salieran de la calle a actuar. Cuando Maduro revió su posición, ¿se te vio a ti defender, diciendo, bueno, vieron, reconoció Maduro que se equivocó e inclusive emplazaste a dirigentes de la oposición locales que reconocieran públicamente eso? ¿Tú quedaste conforme con esa revisión de Maduro? A ver, yo lo que digo es, cuando alguien señala, nosotros señalamos contundentemente, y el Frente Amplio así lo hizo, y yo fui uno de los redactores de la moción del Frente Amplio, por lo menos estuve en el grupo que trabajó en eso, señalamos que había un rompimiento institucional por parte del Poder Judicial y que eso había que revertirlo. Cuando se toman las decisiones para revertir eso, creo que lo que hay que hacer, si queremos ayudar a Venezuela, ¿no? Si lo que queremos dar manija es otra cosa. Es señalar que ese es un camino auspicioso y positivo, y que sobre esa base, que es anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, convocar al diálogo y empezar a transitar un camino de entendimiento y de reconocimiento mutuo de la oposición y del gobierno, es la única forma de encauzar el proceso de Venezuela. Pero vos decías, Venezuela tiene que ir a elecciones. Venezuela suspendió elecciones, que son las elecciones regionales, que yo creo que eso... A ver, las elecciones... Hay un tema que es muy importante. Cuando uno participa de la democracia, lo importante es acatar las reglas de juego. Y esas reglas de juego no pueden ser manejadas al antojo de nadie. ¿Esto qué quiere decir? El calendario electoral se tiene que cumplir. Claro. ¿Verdad? En este caso en Venezuela se suspendió las elecciones regionales, que tenían que haber sido en diciembre del año pasado, y hasta ahora no tienen fecha. Yo creo que eso es una de las cosas que tienen que generarse en Venezuela, porque votar es la forma de resolver los problemas. ¿Verdad? Y respetar lo que se decidió en las urnas también. Por eso yo cuestiono a la oposición venezolana, que nunca reconoció el gobierno de Maduro. Porque recordemos que Maduro fue electo por una elección, en donde los venezolanos eligieron al poder ejecutivo que estuviera al frente de, en este caso, el chavismo y Maduro. ¿Verdad? Y la oposición nunca lo reconoció. Es verdad que después tenemos una situación donde hubo una elección y la oposición asumió la mayoría de la asamblea. Y tenemos que decirle al gobierno de Maduro que reconozca la asamblea. Es decir, pero hay que ser equilibrado a la hora de las cosas que planteamos. Porque si no parece que estamos hinchando por uno de los bandos. O por uno de los cuadros. Y lo que hacemos es sumarnos a ese clima. Pero no son iguales los bandos, Pacha, cuando uno está en el poder, uno está en el Estado. No es lo mismo ser el jefe de gobierno y estar en un bando que estar en el otro. Sin lugar a dudas hay responsabilidad diferente. Ahora, fíjate que el 9 de enero de este año, la asamblea legislativa de Venezuela decidió, decidió, lo votó y lo resolvió, que Maduro había abandonado el cargo y convocaba elecciones en 30 días. Esa información no llegó al Uruguay, ¿verdad? Pero esto sucedió en Venezuela. Es decir, la mayoría de la asamblea, que es de la oposición, decidió que el poder ejecutivo estaba vacante, cosa irrisoria, ¿verdad? Y llamaba a elecciones en 30 días. Entonces, acá tenemos un problema, es que no hay diálogo político en Venezuela. Y ahora se ha transformado en una situación donde ese diálogo político, que es desconocimiento de la oposición y desconocimiento del gobierno, es decir, mutuamente, ahora se expresa en poderes del Estado. Porque la oposición tiene la mayoría de la asamblea y el chavismo tiene el ejecutivo. Además es una oposicidad a ver quién es más fuerte. Exactamente, que ninguno gana. Y además, recordemos esto, dentro de la oposición, y yo lo quiero decir con todas las letras, porque yo conozco la oposición venezolana, hay sectores democráticos y hay sectores que no son democráticos. Y los que están saliendo muchas veces en los medios de prensa, y muchas veces se los pone como los referentes de la oposición venezolana, son los sectores menos democráticos. ¿Maduro es democrático? Yo creo que Maduro ha cometido un montón de errores, ¿verdad? Ha cometido un montón de errores. Y hay que marcar esos errores. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es ayudar para que en Venezuela la democracia funcione. Y para eso tenemos que acompañar y ayudar, y ir reconociendo cuando se dan decisiones acertadas. ¿Pero puede funcionar la democracia con Maduro al frente? Yo creo que en Venezuela puede funcionar la democracia porque desde que llegó Chávez al gobierno hubieron 18 elecciones. Con Chávez. 18 elecciones, ¿no? De las cuales el chavismo perdió dos nada más. Porque a veces perdemos del punto de vista de donde estamos parados, ¿no? Es decir, el chavismo... Maduro no es Chávez tampoco. No, Maduro no es Chávez, por supuesto, y la situación de Venezuela hoy es muy diferente a la que está en sociedad. Es distinta la democracia venezolana. Ahora, ¿cómo se puede ayudar, Pacha? Porque si se intenta ayudar y sucede... Si el tono desde allá es tan alto, está bravo también. Claro, por eso yo digo que a mí lo único que me gusta del Caribe es el clima. ¿Verdad? No me gustan las formas de hacer política, la forma de gobierno, porque son muy complejas y a veces cuando nosotros miramos la realidad del Caribe, del Uruguay, es difícil de entender. Ahora, lo que hay que buscar es que haya un punto de diálogo en Venezuela. Punto uno. Para que haya un punto de diálogo tiene que haber reconocimiento de las dos partes. Si no se reconocen para dialogar, para discutir y para resolver, vamos a estar en un problema que va a ser de polarización permanente. Claro, cada vez peor. El mandato de Maduro termina en el 2018 y ahí hay que convocar elecciones. ¿Verdad? También. Entonces, bueno, hay un cronograma a resolver. ¿Verdad? Y hay un cronograma a acordar. Y hay que buscar que los venezolanos puedan resolver esto por la vía del voto. Porque eso es lo más importante. Ahora, también hay que reconocer el resultado de las elecciones. Porque si no, estamos frente a un problema. Yo veo que Capriles perdió una elección y no reconoció el resultado. Aesio, esto es una moda en América Latina, Aesio en Brasil perdió una elección y no reconoció el resultado. Lazo acaba de perder una elección y no reconoce el resultado. Y eso genera situaciones de inestabilidad. ¿No? Entonces, bueno, tranquilo. Yo creo que lo importante acá en América Latina es que siga siendo un continente de paz. Un continente de paz y un continente de democracia. Y que eso lo podamos resolver los latinoamericanos. Y que la mejor forma de resolver estos problemas es que la gente vote. Y la gente resuelva por las vías institucionales quién tiene que estar en el gobierno, quién tiene que estar en el parlamento y cómo se verla. ¿Es la OEA quien tiene que hacer el llamado? La OEA no ha ayudado nada, ¿no? Porque la OEA, en realidad, desde su secretario general, el ciudadano Luis Almagro, lo que ha hecho... Estaba en la última lista del MPP. Y es el secretario general. No está más ahora. ¿Te sorprende a ustedes, desde adentro del MPP, el viraje de Almagro? Yo creo que Almagro se equivoca. Almagro es el secretario general de la OEA. Responde a una organización que tiene una historia, que tiene una tradición y que tiene una política determinada. Recordemos que la OEA justificó invasiones en América Latina bastante fuertes. Y en este caso, Almagro lo que creo yo es que se equivoca porque Almagro, en vez de tratar de tomar distancia, para tratar de generar una situación de parcialidad para promover el diálogo, ha tomado partido. ¿Verdad? Ha tomado partido. Y entró en esta lógica de enfrentamiento. Exactamente. Entró en esa lógica. Cuando en realidad los que estamos afuera, digamos como el dicho aquel, los de afuera somos de palos. Bueno, los palos deberíamos ayudar, digamos, los que somos de palos deberíamos ayudar a que se entendieran los que están jugando. Pero no a hinchar por unos o por otros. Yo creo que ese es el error de Almagro. Ese es el error de Almagro y de la OEA. Y entonces la OEA termina siendo un actor que parece ser que no va a poder contribuir a soluciones en Venezuela porque está parcializado. ¿Verdad? Y eso no contribuye. A los ojos de los uruguayos puede ser bastante raro ver a Almagro ahí después de haber sido el canciller en el gobierno de Mujica y de llevarse además a Washington con él, aparte del equipo que trabajaba con el Pepe en la Torre Ejecutiva. Sí, sí. No, sí, tiene algunos, hay algunos ahí que están con él. Bueno, Canepa. Canepa. No, no, creo que digo ya lo... Estuvo, no sé, capaz que no está más, pero bueno, se lo llegó, estuvo con él en la OEA. Creo que no está más y responde a alguna de estas situaciones. Digo, independientemente de eso, a mí lo que me parece es... Almagro no está representando al Uruguay en la OEA y menos está representando al Frente Amplio, ¿verdad? Porque su tarea es ser secretario general de una organización y por tanto ser un diplomático en definitiva que lo que hace es representar el sentir y las mayorías de una organización particular. ¿Qué? Hay muchos estados y todos sabemos que hay un estado que pesa mucho en la OEA y es Norteamérica y además es y los finanzas. El Mercosur también tiene cláusula democrática. ¿Qué te parece que debería de hacer Mercosur? O el comunicado de los cancilleres está fuerte. Sí, es duro. El comunicado es duro, el comunicado es duro. Creo que en definitiva lo que había que marcar era justamente que había una ruptura del orden constitucional y buscar que eso se revierta. Por eso yo creo que... Por eso yo insisto con esto. ¿Pero estás de acuerdo? Sí, sí. Yo creo que... A ver, nosotros lo expresamos... El Frente Amplio se expresó diciendo que estaba en contra de lo que había hecho el Tribunal Supremo de Justicia. O sea, algún sector no estaba de acuerdo. Bueno, después habrá que preguntarle a los sectores qué votaron y qué no votaron. Nosotros votamos esa declaración, propusimos esa declaración y esa declaración es equilibrada porque dice el Tribunal de Justicia se tomó atribuciones que no debe, ¿verdad? Y la OEA no está ayudando en este proceso porque eso es lo que dice la declaración del Frente Amplio. Tratemos de ayudar a este proceso. Busquemos que se encauce ese proceso. Bueno, ese es el objetivo. Lo otro que se comenta mucho por esas horas y que la oposición ha dicho y en algún medio lo reflejo hoy también es la posición no tan firme del Frente Amplio o de algunos sectores del Frente Amplio o que recién ahora se condena de esta manera la situación en Venezuela tiene que ver con los favores del chavismo, con los favores de Venezuela, con la campaña. Si no, no tuvieron. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto decir eso. Plantearle al Frente Amplio que el Frente Amplio opina, discute y pone a su gente y sus militantes al servicio de intereses espurios es una falta de respeto de la oposición. Porque el Frente Amplio por la democracia puso a los muertos, puso la sangre, puso un montón de gente. Entonces decirle al Frente Amplio que alguien lo compra, francamente me parece una falta de respeto total y rotunda. Y es parte de lo que yo estoy denunciando. Porque yo veo a la oposición jugada, muy jugada. Es como que yo le dijera a la calle Pou que él defienda a un golpista, porque defiende a Leopoldo López, que fue quien persiguió y apresó al ministro del Interior y de Justicia en el 2002 cuando le dieron el golpe estado a Chávez y lo secuestraron. Quien fue, fue Leopoldo López. Que fue procesado e indultado por Chávez en el 2007. Porque dio un golpe estado en el 2002. Junto con Carmona, que pusieron un presidente que disolvió las cámaras, disolvió la asamblea y eliminó un montón de leyes. Eso lo hizo Leopoldo López. O Capriles, por ejemplo, que ahora es una líder de la democracia, y Capriles fue quien cercó la embajada cubana en Venezuela, que le cortaron la luz, le cortaron el agua, le cortaron los suministros cuando había niños adentro. Eso lo llevó adelante Capriles. Entonces, yo no puedo decir, yo creo que la calle Pau se equivoca cuando se embandera con esta gente. ¿Verdad? Por eso digo que en la oposición hay sectores democráticos, hay sectores golpistas. Bien, pero hay algunos sectores del Frente Amplio que dijeron que eran presos políticos también. Sí, sí, los hay. Porque hay presos políticos en Venezuela. No, refiriéndose a ellos también. No, 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 no he escuchado ninguna declaración del Frente Amplio. Hay declaraciones de los compañeros de la 99.000 que dice, hay una situación donde hay presos políticos en Venezuela, ¿verdad? Que hay que resolverse, pero ninguno salió a defender a ninguno de estos dos personajes que estuvieron en el 2002 dándole un golpe de Estado a un presidente electo. Ahora bien, eso quiere decir, eso quiere decir que yo sea un oficialista chavista, ¿no? Yo tengo la capacidad de mirar y hacer críticas a Venezuela sobre las cosas que creo que están mal, que hace mal el gobierno y el chavismo. Pero tampoco crees que la calle Pau sea golpista. No, no, no creo, por eso digo, pero como yo lo que estoy diciendo es la falta de respeto de algunos actores de la oposición es decir que el Frente Amplio vota de determinada manera, opina de determinada manera, porque recibe supuestamente dinero, cosa que es falso, ¿verdad? Es como que yo dijera que la calle Pau fuera golpista porque defiende a la oposición venezolana. Sería igual de insolente hacer esa situación. Entonces, lo que quiero decir con esto y quiero terminar es, yo marco los errores del chavismo. Primero, porque yo opino desde el Uruguay. Y mi tarea no es defender al chavismo o defender a la oposición, es construir soluciones para los uruguayos. Porque no nos olvidemos que en esta discusión nosotros tenemos que resolver los problemas de los uruguayos, no de los venezolanos, ¿verdad? Sobre esa base, yo marco errores y aciertos en la oposición y en el gobierno de Venezuela. Y creo que lo que tenemos que hacer los latinoamericanos es ayudar para que se encauce ese proceso. Todo lo que sirva para echar leña al fuego, no sirve para encauzar ese proceso. Alejandro Pacha Sánchez, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Pacha. Momento de ver cómo está el tiempo hasta ahora. Gracias.